Gracias, diputado Espejo. Tiene la palabra ahora, en el tiempo del Partido Socialista, la diputada señora Clemira Pacheco. Diputada Pacheco, hasta por tres minutos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero sumarme a las palabras de muchos de mis colegas que este es un presupuesto que viene a concretar muchos de los proyectos, además, realizados y concretados, y que la presidenta se comprometió y que recogió en los diálogos ciudadanos, en las campañas, y además como parte del gobierno. Yo quisiera puntualizar, ya que tengo muy pocos minutos, la baja que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo en lo que es el incremento para el año 2016, y me gustaría que el ministro pudiera escuchar, de un 0,1% de lo que es el agua potable rural. Y esto lo quiero, además, enlazar en que no viene la glosa para el año 2016, o la partida, lo que son las delegaciones presidenciales. ¿Y por qué digo y valoro lo que fue el programa de la presidenta y que se ha tratado de concretar? Porque uno de los temas fundamentales para la presidenta es la escasez hídrica. Y no están las delegaciones presidenciales, y allí es donde se hacen las coordinaciones a nivel regional, no sólo con los recursos a través del Ministerio de Obras Públicas, que ahora se viene sólo con un 0,1% de aumento, sino que además con distintos otros recursos que se buscan para poder aumentar y llevar el agua y el consumo humano, y también para riego de muchos de los campesinos y localidades, incluyendo gente que vive en la costa, y que se ha hablado del agua potable rural o del APR costero, para instalar allí desaladoras o plantas desaladoras. Además de decir, bueno, el Ministerio de Salud, ya lo han planteado los colegas, pero que se acoja lo que ha sido la propuesta de la bancada socialista, y tocar aquí un punto que me parece curioso. Hay un incremento en lo que es la partida de un 5.9% para las jubilaciones y pensiones de gracia, pero nos encontramos que la Glosa 03, que afecta directamente al sur del Bío Bío, Coronel, Lota, Las Milas del Carbón, Schuagher y Carvile, donde se baja el apoyo de las pensiones de gracia, que tenían 300 para los exmineros, baja a 200, teniendo además de esa partida un aumento de un 5.9%. Entonces, no lo logro entender. Por eso, Ministro, le quería solicitar que tenga bien, que se cumpla el compromiso que está dentro del programa de la Presidenta, de lo que dice relación con lo que es el agua potable rural y además sus delegados presidenciales. Y quiero valorar lo que sí está en el presupuesto, que es la reconstrucción, donde se ha planteado también para considerar lo que falta todavía en realizar el 27 de febrero, más todo lo vivido en este último tiempo, los aluviones, los incendios, el volcán Calvoco, lo que pasó en Coquimbo, pero también quiero valorar lo que ha sido, lo que está en la Glosa para lo que es educación, la gratuidad para los alumnos. Por eso, vamos a apoyar y vamos a aprobar este proyecto, pero siendo estas salvedades de esos puntos que me parecen importantes, sobre todo para nuestra región. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada Quimbole Pacheco. Tiene la palabra ahora el Diputado, señor Jefe de Bancada de Renovación Nacional. Gracias, señor.